Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Bueno, para esta receta lo primero que voy a hacer es poner a cocer el pollo, tengo aquí 2 kilos y 300 gramos más o menos, jitomates voy a ocupar 3, media cebolla que ya la tengo aquí troceada, la mitad de una cabeza de ajos que vienen siendo 3 o 4 ajos que son grandecitos, los condimentos tengo aquí orégano, tengo comino, 4 pimientas gordas, 3 clavos de olor y una ramita pequeña de epazote. Bueno, ya tengo la olla en la estufa, vámonos para allá. Tengo aquí aproximadamente 5 litros de agua que ya están a punto de hervir, agrego el pollo que por supuesto ya está bien lavado, yo le retiré la piel, entonces bueno, agrego la cebolla y agrego el ajo y lo voy a dejar hervir a fuego medio bajo por aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, pues ya pasaron los 10 minutos, ahora voy a agregar los condimentos que ya los tengo aquí, te dije eso es pasote. Bueno, ya sabes que te estoy dejando la lista de ingredientes aquí abajito del vídeo donde dice cajita de descripción, ahí le das clic y se abre y ahí te aparecen los las listas de todos los ingredientes que estoy ocupando aquí, lista de cantidades exactas. Bueno, después de agregar los condimentos muevo un poquito y sigo manteniendo fuego medio bajo y lo dejo hervir por aproximadamente unos 15 minutos. Enseguida voy a moler el ajo. Tengo aquí 100 gramos de ajo. Estoy reservando 20 gramos, esto va a ser para la masa y los 80 gramos, lo voy a licuar con más o menos una media taza de agua y un jitomate, un jitomate roma o guaje, creo también lo conoce. Lo desmenuzo un poco como para que no le cueste tanto a la licuadora molerlo, ¿no? Agrego el jitomate y agrego media taza de agua y lo llevo a licuar. También voy a agregar tres ajitos más, mira, tres ajos más. Esto es opcional porque como viste el caldo ya tiene ajo, pero yo le quise agregar más ajo. Bueno, han pasado aproximadamente 15 minutos que ya está hirviendo el pollo, entonces agrego el ajo ya molido junto con el jitomate y un poco de agua. Media taza de agua, así te dije, ¿verdad? Bueno, media taza de agua. Se lo agrego, si quieres pasarlo por un colador, lo pasas. Yo no necesité pasarlo por colador. Lo voy a mezclar, lo muevo aquí un poquito y lo dejo hervir por unos 10 minutos más aproximadamente o hasta que tú veas que ya se ve el caldo ya bien pintado, que tenga un color así bonito. Y voy a agregar aquí tres jitomates roma o guajes cortados así toscamente. Puedes hacerlo en cuadritos si quieres o en medias lunas, como quieras tú cortarlo. Yo lo corté así de una forma irregular y reservé este como un jitomate o jitomate y medio más o menos para armar mi pibipollo. El pibipollo se ocupa masa, masa nixtamalizada. Yo no sé, esta masa la compré en un molino. Me supongo que también lo puedes hacer con maseca. Son tres kilos de los cuales estoy reservando 250 gramos o lo que es lo mismo, un cuarto de kilo. Esto es para molerlo y espesar el caldito de pollo que tenemos en la estufa. Bueno, entonces voy a agregar aquí la masa, el cuarto de kilo de masa que reservé. Voy a agregar un poco de agua. Es una taza de agua o 250 mililitros y lo voy a llevar a licuar. Bueno, pues ahí está, mira. Es como cuando vas a hacer un atole de masa. Bueno, aquí voy a checar si ya mi pollo está casi cocido o bien cocido. Que esté cocido pero sin llegar a sobrecoserse, mira. Ya en este punto ya está listo el pollo. Entonces yo lo voy a retirar y lo voy a poner en un recipiente, en este recipiente que está aquí. Lo voy a dejar enfriar un rato para poderlo deshuesar después, desmenuzar un poco y voy a colar este caldo, el caldo que está aquí en la olla, para poderlo, para poderle agregar entonces la masa que molí. Entonces aquí con mucho cuidado lo cuelo y para retirarle todos los residuos y también los condimentos como el clavo, la pimienta gorda, que sería muy desagradable encontrarte, morder ahí un pedazo del pibipollo y morder una pimienta, no un clavo. Entonces todo eso lo tiro y aquí en este caldo ya voy a vaciar la masa que licué, mira, y lo voy a dejar hervir hasta que espese. Bueno entonces aquí es el momento de ir vaciando la masa que molimos con el agua y hay que irle moviendo, moviendo porque si no se te hace bola esto, que alguien te ayude a vaciarle y tú le tienes que ir moviendo, no tienes que dejar de mover porque como el caldo está hirviendo, bueno mira, después de dejarlo hervir por 10 minutos a fuego bajo, así es como nos debe de quedar la consistencia, pero entonces cuando lo dejas enfriar queda un poquito más espeso, ok, pero así es como nos debe de quedar. Entonces ya le voy a apagar, ya está listo, le apago y lo dejo enfriar. También vamos a ocupar medio litro o medio kilo de manteca de cerdo de preferencia, pero si no la consigues, bueno pues cualquier otro tipo de manteca e incluso aceite puedes utilizar también. Está ya muy caliente, ya lo tengo aquí muy caliente y le estoy agregando los 80 gramos de asciote que reservé, ¿se acuerdan de eso? Bueno se lo estoy poniendo para que pinte el aceite. Mira, yo voy a estar aquí moviéndole para que vaya soltando la pigmentación y logre pintar lo más que se pueda mi aceite. Lo voy a dejar enfriar ya que lo tengo aquí tibio, lo voy colando y se lo voy agregando aquí a mi masa que ya la tengo aquí extendida y con mucho cuidado empiezo a amasar. Entonces agrego la manteca y amaso, agrego la manteca y amaso poco a poco para no hacer tanto cochinero y así hasta que se termine toda la manteca. No es mucha. También hay que ponerle sal, aquí ya le había yo puesto sal, qué bueno que me recordé. Se me olvidó por completo que estaba grabando esta receta y no grabé cuando agregué sal a mi masa. Entonces hay que agregar sal al gusto de cada quien y la manteca es muy necesaria para que hidrates la masa con aceite o con manteca, no con grasa, la que hayas elegido tú. Yo estoy utilizando la manteca de cerdo. Entonces, bueno, pues así hasta terminarnos la manteca y que nos quede bien terza, bien terza nuestra masa. Cuando ya no se te pegan los dedos, quiere decir que ya está lista tu manteca y ya vamos a ir preparando nuestro pibipollo. Aquí estoy agregando el último chorrito y termino de amasar. Ahorita te muestro cómo debe quedar la masa. Y para esta receta voy a ocupar también hojas de plátano. Ya tengo aquí mi hoja previamente asada y bien limpia. Con ella estoy cubriendo muy bien mi refractario donde voy a hornear mi pibipollo, que nos quede un poquito holgado, como que nos quede, que nos sobre de los lados para poderlo tapar. Y inmediatamente estoy extendiendo aquí un buen tanto de masa. Así con tus manos las tienes que ir extendiendo para que cubra todo lo que es el fondo y las paredes del refractario. En este caso mi refractario o el molde que donde lo estés tú preparando. Estoy agregando un poco del col, le llaman col, a esta preparación que se hizo con el caldo y con la masa licuada. Estoy poniendo ahora pollo. Aquí encontré una bolita, fíjate, y a pesar de que colé el caldo, encontré dos pimientas de las gordas, de las gordas o azules, no sé cómo la conozcas. Estoy poniendo también un poco de cebolla rebanado así en medias lunas, un poco de jitomate. También voy a agregar chile habanero. Esto es al gusto, por supuesto, o si quieres poner, si no, no, un poco de pasote también aquí cortado. El chile habanero incluso lo puedes agregar entero, solamente como para que le dé sabor, pero yo lo quise rebanar para que pique también, para que salga picocito mi pibipollo. Bueno, entonces termino de hacer esto. Ahora voy a agregar un poco más del col, así encimita. Inmediatamente hay que hacer otra capa de masa, porque hay que tapar esto con masa también. Aquí primeramente voy a ir, todas las orillitas, mira, las voy a ir haciendo hacia enfrente para ver qué tanto me falta para la tapa. Entonces voy a terminar de hacer esto, así con mucho cuidado, de ir haciéndolas, toda la orillita hacia enfrente para que cubra un poco el pibipollo y ya después es cuando preparo la tapa. Mira, aquí tengo ya un tanto más de masa y en otro pedazo o trozo de hoja de plátano, ahí mismo voy a extender con mis manos y bueno, pues darle una forma rectangular o de la forma que estés utilizando tú para hornear. Y bueno, de esta manera ya que veas que está del tamaño que ocupas, que necesitas, pues lo tapas, se lo embrocas al pibipollo de esta manera. Mira, aquí más o menos calculé que fuera del tamaño que me hace falta, aunque sí me faltó un poquitito aquí, mira, ahí. Pero no pasa nada, hice un tanto más pequeño y lo tapé y ya es todo. Entonces lo tapo con hojas y al final también lo tapé con papel aluminio y lo llevé al horno que ya está calentándose, ya tiene como 20 minutos calentándose porque debe estar bien caliente. O sea, tiene que alcanzar la temperatura requerida que son 350 Fahrenheit o 180 Celsius, pero ya debe de estar a esa temperatura cuando tú metas tu pibipollo. Bueno, entonces terminé de tapar y estoy agregando otro poco más de alcohol para que le dé también este saborcito y le dé color. Y finalmente ya tapo con un trozo más de las hojas de plátano, pero como no se, mira, como no se sostenía, entonces tuve que tapar también con papel aluminio. Y lo llevé al horno, te digo, 350 Fahrenheit, 180 Celsius. El mío tardó dos horas en hornearse, en cocinarse. Aquí lo estoy sacando por primera vez. Lo chequé a la hora y vi que todavía le hacía falta. Entonces, mira, se ve todavía un poquito ahogadita la masa. Entonces lo volví a meter y lo dejé una hora más y ya estuvo así una hora. En dos horas estuvo. Pero ya sabes que esto depende de cada horno. No todos los hornos son iguales. Bueno, aquí ya pasó la segunda hora. Entonces ya está. Ya lo chequé, ya lo chequé y ya está. Entonces solamente te voy a mostrar cómo puedes ver tú cuando ya está. Se ve ya más firme, con una consistencia más firme la masa. Mira, ya está mucho mejor. Ya ves? Este bueno, consejos que te puedo dar según mi experiencia, porque como te dije, es la primera vez que yo lo elaboro. El alcohol, lo que le llaman el alcohol, yo te recomiendo que lo prepares desde un día anterior, porque de esa manera queda mejor. Mira, aquí te voy a mostrar. Este es el primero. Si notas, se ve un poco todavía como caldosito el alcohol, porque lo agregué casi de inmediato que lo preparé. El otro pibipollo lo hice al día siguiente y me gustó más porque ya el alcohol estaba más espeso y para mí quedó mejor. Pero bueno, es cuestión de gustos. Aquí, pues ya le estoy, ya le puse la tapa de masa. Le estoy poniendo aquí un poco de alcohol que lleva aquí encima para que agarre un colorcito bonito y sepa más rico, porque el alcohol tiene mucho sabor. También es el caldo del pollo. Lo tapé, como te dije, le puse aluminio desde un principio para que quedara bien cubierto y bueno, pues ya está listo para el horno. Igual a 350 Fahrenheit, 180 Celsius y así es como quedó. ¿A poco no está bonito? Está súper rica, chicas y chicos. Espero que se animen a prepararlo. No se van a arrepentir. Es un poquito laborioso, pero de verdad que vale la pena que se arriesguen a prepararlo. Queda como un tamal grande al horno, pero queda muy rico. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por ver y espero que se animen a prepararlo. Si les gustó, compartan en sus redes sociales, suscríbanse y regálenme un me gusta. Hasta pronto.